Les traigo una pequeña arqueología, ahora digo clase de arqueología Bienvenidos a lo que va en un oscuro ahí hay Womps jugando un Mario Party WTF Estamos bien Que buena forma de romper la cuarta prep Que tal chicos como están, bienvenidos a Creepy Cavern Y soy el Estadio Milenario, voy a ser su anfitrión en vez de estas conchizumadras Así que jodense, empecemos con nuestros turnos Vamos a ver que va a dar... Ah por favor, Really Decay Vamos a empezar a caer bajo paso y era primero Bueno, voy segundo al menos Y si traje a Pitch Pitch, bueno, para preguntarse por qué traje a Pitch es porque hasta ahora ya no participo en todo el juego Creo Y porque eres masoquista, no? Ah si Pitch nunca me ha dado problemas hasta ahora Creo que lo que más me ha dado problemas ha sido Daisy Ok, ahora estoy No te da miedo Pitch Es raro, es raro Y como eres, como eres, ese me parece un padrino mágico No sientes miedo, es raro, es raro No es cierto, si Y por cierto, me encanta ese tema Ah, si es muy bueno Y gracias por interrumpirlo Decay Una cadena de dos rianquinos Ay no, no tío Ah, se lo vio sacarlo Bueno, no importa será Vamos a ver un minijuego by Decay Si Vamos a ver si yo quiero bananas porque no hay bananas huevon No hay bananas aquí Hay bananas chicos Y se cagó Partimos bien No A huevos Tenia que ser Ok Ahora si No, eso no Esto No 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 era pausa para saltar este minijuego de la computadora No, a ver Tenemos aquí ¿Qué son esas lagartijas? A ver Tenemos ahí Cristales Una Podría hacer zaraña Los woobats No, los woobats Supers Perdón Las polillas Podría hacer una polilla huevon Los Los murtélagos Los woopers Los woopers shiny Hay uno que Es que cada uno es un shiny O sea ya Tenemos ahí woopers shinies Si Es Pokémon Stadium Le cambiaron el nombre a cada uno Si No tiene el nombre Esta huevon Una formación de rocas Ahí tenemos No sé, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que se parece eso? Se parece a la cosa que esta en Mario 64 En 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 el laberinto abajo Ah No sé que es una estrella Pero no creo Ah no, es un lago Ah no es un lago, es un lago Mira, es Dorri Es el lago de Dorri Dorri Pobre Dorri A ver, tenemos aquí A Boo Ahí esta el gran woop Y ahí están ustedes jugando Mario Party O sea que buena forma de romper Todos los mojones compañeros Ahí están los tres que salieron Bueno Salieron esos tres Si Que buena forma de romper la cuarta pared Ok, ahora si Bueno, pero no es mala idea Bueno, hay que hacerse un tableo de Mario Party así La concha, ya empezamos Vamos a... Hay que hacerse un tableo de Mario Party de cartón Y jugar como ellos De hecho Y esta parte Ya vamos a empezar con los minijuegos ¿En serio? Ay Dios Te he puesto a saltar el minijuego de la computadora, pero... Ok, si, pero igual Dorri Si, 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 si Bueno, igual no es tan difícil Daisy, no ganes la campana ¿Si preciosa? Gracias Ella va con... No se, que ella tiene como una personalidad Que no esta definida Entonces como... No, 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 no se como... Y lo logro ¡Gala! Te enseño la campana La puta Ok Estoy entre... Debo ganar y no debo ganar Porque Daisy me va a robar a mi O... A menos que si no gano... Bueno, a menos que si gano y... Depende de que haga Peach, o sea Saco un 4 Depende de Peach Maldita sea Maldita rubia Maldita rubia Jajaja Bueno, partimos bien con las monedas, eh Jajajaja Si Muy bien Ah, yo con DK Oh crap ¡No otra vez! Oh, el panic, picnic panic Ok, ya, esto lo jugamos así Que vamos a... Primero, primero Fue la primera que jugaste en la anterior Y ahora igual Ah, ya ver Jajajaja Jajajaja Más padre que te guíe la wea Piee Mario Piee Mario Piee Mario Piee Mario Pide que yo estoy super dojo Nunca la voto Puta la wea Pero Mario, Mario wea nooo Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Magister en Columbia Conchetumba Jajajaja Jajajajaja Bueno, bueno chicos Vamos todos a hacer un Magister ahí en... Jajajajaja Compriarse en los árboles Jajajajaja Ay bueno, que... Ahora DK De hecho, esto me puede beneficiar Porque si DK cae en un espazo azul gané ¿Por qué de ahí si no me va a poder robar a mi? Lo va a robar a el Desde hecho No compres... No compres nada, no compres... Gracias. Oh, bien, bien, Donkey, bien, Donkey. Eres inteligente. Fui ganándote, Mario. Ah, pero igual era imposible. No, era imposible. Gracias, gracias. Era imposible. Puta, hasta acabo un 1 y me iba a la mierda. Ah, que sí. Ah, ok, gracias. Hasta un bloco oculto me beneficia. No me beneficia. Bien, justo. Vamos a ver, a alguien le va a robar. Tarará. Si Daisy es inteligente, le va a robar a... Claro, era obvio. Era obvio, sí. Era obvio, o sea, no se puede hacer estúpido. Daisy, eres muy inteligente. Por eso le llevo a casarse contigo algún día. Cuando conocí a Daisy, volvió donde. Wow, 13 monedas, a huevo. Ahora, no vengas en el Espacio Azul, por favor. Tampoco un Happening, pero bueno. No, me voy a quejar. ¿Y si se envoltó al rey? Al rey, wow, lol. No tiene una corona, ¿por qué te haces llevar rey? Y ahora, ¿qué hace esta tonta? Pich, es en serio. Pich. Viene ahí. Ok, creo que Pich era muy inteligente eso. Sí. Ah, no, no, no fue inteligente porque el rey Womp está ahí arriba y no le va a dejar el acceso a la estrella. Está esperando a que caiga sin un signo a lo mejor. Espero que no pase eso, eh. ¿Messy Memory? Waterworld, ok, ese es bueno igual. Y ese también lo habíamos jugado ya, así que no se falta mostrar las reglas. Ok, sí, me estoy fijando un poco en los videos para no solo recordar buenos tiempos, sino que recordar que minijuegos jugué, así que... Bueno. Censurarlos como se debe. Sí. Y va a hacerse mierda la garganta. Eh, también. Pero a este no le importa ser la voz, ahora pierdo puntos de masculinidad. Y me encanta ser el hijo, por cierto. No, 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 no. Quítese mi camino, mierda. No, 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 no te vas a venir de aquí, Mario. Ven aquí, hijo de puta. Me debes una rehabilitación, hijo de puta. Me debes el dinero de la manutención. No, 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 no te voy a dar la mierda. Quítate. No, no me vas a ganar el pitch. Te lo aseguro. Quítate. No, no me vas a ganar el pitch. Vamos, cabrón. Y la última vuelta. Y creo que voy a ganar esto. Sí, lo voy a ganar de pura suerte. Perdiste 5 puntos de masculinidad. Ya los perdí todos. Como downbler, pero perdiste 10.000 por a la confin. Sí, que es la peor parte. Pero bueno, menos gana el minijuego. Cosa que me siento feliz. Es lo importante, es lo importante. Se recupera. Ah, sí. Exactamente. O sea, ya tengo 20 puntos. Ya tengo 2 victorias. Ahora nomás, a calmar las aguas. Porque no puedo perder. Ok, recuerda. Estoy en un tablero de 3 estrellas. Si no puedo confiarme para nada. Aunque de hecho nunca me confío, así que. Oye, Mario. Escucha. Yo te hablo aquí. Todo lo que sube tiene que bajar. Y tú vas a bajar. ¡El objeto raro! What? Yeah. Mira, ve. Te lo dije. Te lo dije. Aquí tengo money. Ok, eso es malo. Cuatro, a ver. Creo que se la puede hacer a cualquiera o no? Sí. Puedo elegir a cualquiera. A ver. Se me voy por arriba porque... A ver, el happening no me beneficia en nada. O sea, me lleva directo atrás. A pesar de que me gana un happening space. Pero... Es que está difícil. Arriba, vamos. O sea. Para abajo. Sí. Prefiero nomás asegurarme de ir a la estrella. O sea, porque si me gana, estoy frito. Oh, DK. ¿Qué vas a hacer, maldito conde? Bueno. Ya empezamos. Empezamos. Bueno. Game Guy número 1. Creo que el primero que aparece en tablero. Sí, de hecho. El primero que aparece en tablero. Y todo te la... Oh, no, no, no. No Toad in the box. No, Magic Boxes, perdón. Este me encanta, pero... Dios mío, ¿es en serio? Este videojuego es fácil. ¿A cuánto puesto Daisy va a sacar, sí o sí, un Toad? Mínimo. Si llega a perder, juro que voy a reírme. ¿Qué hace después la inteligencia? A ver. Vamos, que se va a hacer, 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 que se va a hacer esto. Shit. Ok. ¿Se va a arriesgar o no? No, no se arriesga, claro. Es que las CPUs son inteligentes. Sí, yo le toco a la primera que lo... Sí, de hecho. Si Daisy hubiera ganado, creo que iba a tener 104. O algo así. No es 2, ¿cierto? Porque es... Se multiplica 2, 4, 8. Sí. Va a tener como más de... ¡Wow! Ok. Tengo que apresurar el paso y tengo que alcanzar a... Espera, DK va a usar la maldita moneda con alguien. Oh, oh. Estoy en severos problemas, es que DK usa esa moneda conmigo. Mira, un típico Fabric lineal y no compro nada. ¡Rayos! Bueno, claro, Peach quería... Y bueno, Peach se acaba de ir de la estrella. Genial. ¡Hola! ¡Hola! Tiene al menos happening. De hecho, tiene ya 2 con este. Sí. O sea, Peach is a Happening Star, eso no me puede molestar en lo más mínimo. ¡Dull Soul Titan, al fin! A ver si consigo mi revancha en este juego esta vez. Ese era el nombre que tenía antes la Peach Pooh. De hecho. Qué curioso, o sea, Peach está en Dull Soul Titan. Va a ganar ya por eso mismo. Uy, creo que lo agarré yo, ¿verdad? ¡YES! No, Mario, me lo robaste. ¡No, Mario! ¡No, Mario! ¡Ya te miró el Donkey! ¡Ah, eso sí! A ver. ¡No! 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 ¡Te lo dije! ¡Me ganó la pinche Peach! Ok, no importa, vamos. ¡Mátense a otros seres, perras! O sea, no importa. ¡Vamos, Daisy! ¡Gana! ¡Espera! ¡No! ¿Qué estoy diciendo, Juan? Daisy no debe ganar. ¡Ganó! ¡Bueno, DK! ¡Bueno! ¡Bueno, DK! ¡Sé inteligente, por favor! ¡En serio! En el tablero 2 diste pena y ahora quieres... ¡Reivindícate conmigo! ¡Por favor! ¡Reivindicate, hermano! ¡Reivindicate! ¡A menos que no se les salga el 10 de la suerte y ya! ¡Por favor, DK! ¡No hagas algo estúpido! ¡O va a usarlo en sí mismo para beneficiarse, ¿verdad? ¡Daisy! Ok, Daisy, ok. ¡Muy inteligente! Ok, veamos. Si tenemos suerte, Daisy la va a cagar. Si tenemos suerte, le va a salir en la ruleta. ¡Por favor! ¡Por favor! O sea, que le saca la ruleta o el chen chombi que pierda. ¡Yes! ¡D7! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Qué tanto me odias? ¡Por Dios! Todavía ha ganado Luis. Ni si es la novia. No... ¡Juego! ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¡Dos! ¡Guau, guau, guau, guau! Ok, voy a hacer una cosa que sí me gusta de este Mario Party. Que es el modelo de Daisy. A menos se me vio el modelo de Daisy. Eso está... Destacable. Para hacer un juego de Nintendo 64 con... ¡Uy! ¡7! ¡Guau! ¡Te gané! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Depende! Mira, Daisy tiene una oportunidad. Se va a sacar un 3 y ganó. ¡Cuatro! ¡Se pasó! ¡Bien! ¡Casi! Y con eso... ¡GG! Menos mal. ¡DK! Me salvó el trasero. ¿Te puedo decir el trasero? Me encanta el modelo de Daisy en este juego, eh. Se ve... Se ve mejor que el de Peach, de hecho. Aunque, claro... Es todavía del modelo clásico de Mario Land por la corona. Tiene la corona roja. Sí, de hecho sí eran... ¿Tiene la corona roja? Sí. Creo que iba a ser lo normal como la de Peach. De hecho, esa corona fue por... Desde el manual de Mario Land. Are you fucking... ¡DK! ¡No hagas algo estúpido ahora! ¡Ah! ¡Warp Blocks! Le gusta, ya le... Se le pregunta el signo. ¡Meu! ¡Yo no estudié! ¡BANANAS! ¡LAMA! Uno, please. Siete, a ver. Veamos. Ehm... Cinco, cuatro, tres... Dos, uno, seis... Eh, espera, espera, no me fico por otro lado. Cinco, cuatro, tres... Ok, ca... Pfff... Que hay un espacio rojo. Ahí está. En el riesgo está la ganancia, mierda. En el riesgo está la ganancia. ¡Ah! Cuidado. ¿Que no Arriga nunca gana? No, porque así puedo llegar a alcanzar a la estrella, pero... O sea... Ah, este... Este action time es medio estúpido. Ahora lo recuerdo, porque... En ocasiones puede llegar a pasar que... Perfectamente caes en el estúpido carrito, y no llegas a nada. ¿DK? ¿Me traicionas, hijo de...? Jajaja... ¿A Rili? Jajaja... Bueno, este voy a ganar lo siu si, porque estos tontos no saben ni lo que van a hacer. O sea... ¿En serio? Jajaja... O sea, justamente... Estamos hablando hace un rato y... ¿Qué minijuego no cree que le saliera? Jajaja... Salió. Sí, a ver. Pero ahora tenía que vencar con la diferencia. Sí, o sea, el problema es que... Jajaja... Bienvenido al mundo de los pecadores. ¡Pero la puta...! ¿Qué es esto? Jajaja... Con kilómetros maya, ¿no? Igual... A ver... P.E.K.K.A. ¡Vamos! Bien, una. Ok. Y de ahí se ven aquí... Oh, shit. Ok. No hay problema. Ah, pero es que este... Ok, en serio, odio el stick en este juego, eh. No te sé que el stick de 64 es una... Ok. No te sé eso, eh. No te sé lo injusto que fue eso, eh. ¡Ven aquí! ¡Pero qué! ¡Pero what! ¿Por qué no lo atrapó? La ganaste en la cabeza. Pero, weón... O sea, no, no... No está ganando... No puede ser que... Yo siendo solo... No te acostumbró a ganarla como ves. De hecho, sí. O sea, es... ¡No! ¿Pero por qué lo lanzas hacia...? ¡Aaah! Oh, Dios. ¡Envenido al mundo Mario Mario Mario! ¡Te lo merecí! ¡Por toda la peste que he troleado! Bueno, ¿saben qué es lo peor? Es el stick. ¡El puto stick! Este minijuego en serio está mal hecho por el jugador solitario, pero... Hay que admitirlo. Es por el stick del demonio. Ok. Oh... D-cake. Seis. Ok. Muy bien. Debo sacar al menos un... ¿Cuánto le vamos a sacar? Uno, dos... Tere... Uno, dos, tres, cuatro... Cinco. Ok. Un cinco o seis. Tres. ¡Ah! ¿Por qué? Quiero llegar a la estrella. No quiero estar aquí tres años perdiendo mi tiempo. Espera. No tengo ni un objeto ahora que lo recuerdo. Pueblo. La han vendido... No ha vendido nada. Bueno. De hecho, sí. Vendió... Bueno. Ah, no. De hecho, no ha vendido nada. Pobrecito. No había olvidado. Es que todos fueron por... Un minijuego o algo así. Tres, dos... Piches, en serio. O sea, Pich... Va a ser el tercer, eh. ¿Te estás asegurando, bro? Mucho me gusta venir. No, de hecho... No, sí se llamó un sorprendente. Ella es muy... Muy lista en eso. Pero... Lo malo es que ni siquiera se asegura la estrella. Jeje. No. Todos contra todos en... Pounds and Drows. Ok. Snowball Summit. A ver si ganan esta de nuevo como la vez pasada. Uy, pero es que en serio... Me rompe las pelotas High Line and Seeker cuando... El Stick no quiere reaccionar. Creo que sí, que sí, voy a ganar. No es tan difícil esto. Ah, sí lo he hecho. Y... ¡Chao, Daisy! Pobre... Hola, Pich. ¡No! ¡Estúpido! Uy... Si fue estúpido. ¿Simio demonio? ¡Simio! ¡Maldito sea! ¡No! ¡No! Uy... ¡DK! ¡Uuuh! ¡Quítate del camino, a ver! En lo que puede, no más probable es que si no gana ahí... ¡Nadios! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Así se gana! ¡Jajaja! Aprovechando que el tonto ni siquiera se puede mover. A huevo. ¡Uff! ¡Ay, coche de suave! ¡Viene ahí! Ok, eso sí que fue un buen inicio. ¡Jajaja! ¡Vamos, que se puede! Sí, sí, sí. CERECA 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 ... Gracias por ver el video.